¿Qué tal amigos? Hago este video porque en el video anterior hablé un poco acerca de si los creyentes debemos ser sionistas o no y bueno, di mi opinión acerca de que el sionismo no es un movimiento de parte de Dios sino que es un movimiento político religioso que busca intereses muy mundanos y muy materiales y que para nada tiene que ver con el Israel bíblico, ni la creación del Estado de Israel ni ninguna de estas guerras genocidas que se están llevando en Medio Oriente en el cual justamente los más vulnerables son los palestinos que habitan ese lugar desde hace casi 2000 años cuando uno da una opinión por el estilo y habla en contra del sionismo por lo general suele surgir la acusación de que somos antisemitas y quisiera hacer una aclaración acerca de eso que una cosa es ser antisionista y otra cosa es ser antisemita y lo voy a explicar de la siguiente manera primeramente, por lo menos para nosotros los cristianos que creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios estamos siguiendo las enseñanzas de un rabino judío que era de la tribu de Judá, del linaje real de la tribu de Judá y que enseñó en Jerusalén y fundó su religión justo allí es decir, que no podríamos ser antisemitas sin negar a Cristo es decir, tendríamos que rechazar primeramente a Cristo como Mesías y como Salvador esto es interesante porque justamente el pueblo judío como nación es la que maldice en sus oraciones cada día a Jesucristo y nosotros justamente pedimos a Dios en el nombre de Cristo o sea que es muy raro de que a uno lo acusen de antisemita incluso estoy grabando este video antes de publicar el anterior porque yo ya sé cuáles van a ser los comentarios no está basado en ningún comentario específico porque todavía no subí el anterior en el momento en que estoy grabando este video pero ya sé cuáles son las respuestas cuando uno ataca al sionismo se lo tilda de antisemita pero esto tiene que ver con una estrategia es como si hoy habláramos de ideología de género que en algún momento me gustaría hablar acerca de ese tema y si yo no estuviera de acuerdo con la ideología de género me tildarían de homofóbico ¿qué es ser homofóbico? es tener una fobia, tener una enfermedad entre comillas una fobia que no existe una enfermedad que no existe pero supongamos que existiera esa enfermedad y me tildaran de homofóbico entonces mi opinión ya no tiene valor mi opinión ya es subjetiva porque estoy enfermo de la cabeza entonces cuando aplicamos esto en el tema del sionismo pasa lo mismo se nos tilda de antisemitas entonces como estamos enfermos nuestra opinión ya no vale y ya no cuenta pero esto es simplemente una estrategia para no discutir una estrategia para no debatir para bloquear a cualquier opinión distinta de hecho hay muchos países en el mundo donde está prohibido el revisionismo histórico sobre el holocausto está prohibido, imagínense o sea, hasta donde llegan las redes de poder del sionismo o sea, está prohibido dudar de los números del holocausto está prohibido dudar de la solución final está prohibido hablar en contra de la historia oficial del judaísmo o la participación o la parte que tuvo el judaísmo en la segunda guerra mundial entonces fíjense hasta qué punto llega la cuestión pero yo quiero explicarlo de la siguiente manera si tuviéramos que definir qué es el antisemitismo una persona antisemita es una persona que odia a los judíos esto es entre comillas una persona que odia a los judíos sólo por el hecho de ser judíos no porque los judíos hayan hecho algo malo sino solamente porque nacieron judíos y los odian injustamente se los persigue se los expulsa de diversos países etcétera etcétera y se los quiere exterminar eso es un antisemita según los medios de comunicación según la jerga en general pero en realidad la palabra antisemita es mucho más abarcante porque descendientes de Sem por ejemplo son los pueblos musulmanes los pueblos árabes los ismailitas son descendientes de Sem también entonces los judíos podrían ser tildados literalmente de antisemitas por odiar a los palestinos no solamente por odiarlos sino por expulsarlos de su tierra y asinarlos en la franja de Gaza entonces fíjense qué subjetiva es la cuestión pero voy a ir un poquito más profundo para que ustedes se den cuenta volvemos qué es ser antisemita es odiar a un pueblo esto en la jerga general odiar a un pueblo solamente porque es judío o sea si es judío bueno yo lo odio porque es judío esa es la concepción que se tiene del antisemitismo entonces todos reconocemos que eso es malo o sea no se puede odiar a nadie y mucho menos solamente por una cuestión de nacionalidad no podemos odiar a alguien porque tenga una nacionalidad específica ¿sí? eso sería racismo ¿sí? pero qué pasaría si usted fuera a los libros sagrados del judaísmo y no me estoy refiriendo a la Torah no me estoy refiriendo al Antiguo Testamento ni a Moisés ni a los profetas me estoy refiriendo a los libros que son más sagrados para los judíos que no son la Biblia sino que son el Talmud y muchos otros libros de los rabinos y de los sabios ¿qué encontraríamos allí? en los libros sagrados del judaísmo se enseña de que los únicos seres humanos no son todas las naciones sino que son solamente los judíos se enseña que está permitido robar mentir matar violar a cualquiera que no sea judío mientras no sea judío no es mi prójimo todas las naciones todos los goín no son hombres son animales eso enseña en los libros sagrados del judaísmo pero no es solamente que eso enseña en los libros sagrados del judaísmo gran cantidad del pueblo judío cree eso y muchos niños han sido enseñados con esa doctrina perversa y satánica entonces ¿quién es racista? ¿quién es racista? el que odia a un solo pueblo yo creo que sí si nosotros odiáramos a un solo pueblo solamente porque es de una nacionalidad específica somos racistas ¿pero qué pasa con un pueblo que odia y desprecia a todas las demás naciones? o sea todo aquel que no sea judío es una persona inferior es una persona de menor calidad es una persona de la cual podemos abusar a la cual le podemos mentir a la cual podemos estafar y no estamos cometiendo pecado delante de Dios ¿qué me dirían ustedes si en realidad el pueblo más racista de la historia es aquel que cree las mentiras del Talmud? entonces esto es para meditar esto para que lo tomemos en cuenta que a veces nosotros creemos demasiado en lo que dice la tele creemos demasiado en lo que dicen los medios de comunicación estamos poniendo nuestros ojos demasiado en lo que sale en los diarios y no en lo que está escrito ¿saben lo que le dijo Dios al pueblo judío? no al pueblo judío al pueblo de Israel a las 12 tribus de Israel porque Israel no es una tribu Israel son 12 tribus esto tiene que ver con el video anterior cuando Isaías dice que en un día iban a ser una nación no se estaba refiriendo a la resolución de las Naciones Unidas de crear un estado para algunos disques descendientes de la tribu de Judá sino que se está refiriendo a que en el tiempo final van a haber 144.000 12.000 de cada una de las tribus de Israel predicando el mensaje de amonestación al mundo y eso obviamente no tiene nada que ver con el estado de Israel ¿qué dice la Torah? ¿qué le dijo Dios a Moisés a las 12 tribus de Israel? perdónenme que me fui un poquito del hilo ¿qué fue lo que les dijo? amarás al extranjero porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto amarás al extranjero esta es la ley de Moisés esto es lo que no cumple gran mayoría del pueblo judío que cree en el Talmud antes de creer en la Torah y yo no voy a generalizar con los judíos porque hay muchos judíos que son caraítas judíos que rechazan el Talmud y rechazan las enseñanzas de los rabinos y seguían solamente por lo que está escrito y lo que está escrito en la ley de Moisés es amar al extranjero amar al extranjero porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto el mandamiento de Dios es amar al prójimo como a uno mismo ¿quién es el prójimo? todo aquel que es semejante a mí todo ser humano tenemos que amar a los extranjeros es el mandamiento que Dios nos ha dado entonces se puede ser racista siendo judío se puede ser racista siendo cristiano o siendo de cualquier otra ideología religiosa política porque en la política también sucede lo mismo cuando uno no está de acuerdo con cierta ideología se lo discrimina se lo considera menos persona nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amar a Dios sobre todas las cosas esos son los grandes mandamientos que Dios nos ha dado que están reflejados en los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí y que es nuestra regla es nuestra base nuestro fundamento de todas las otras demás leyes que Dios nos ha dado entonces antisemitismo y antisionismo no son la misma cosa nosotros adoramos al rey de los judíos que es Jesucristo o Yehoshua de Nazaret aquel que vino del linaje de David según la carne aquel que nació después de las 70 semanas como Daniel lo anticipaba y aquel que cumplió Isaías 53 al pie de la letra que como cordero fue llevado al matadero y dio su sangre por cada uno de nosotros espero que este corto video les haya servido les haya gustado déjenme todos sus comentarios eso sí siempre con respeto todos estos temas candentes o temas peleagudos por así decirlo que son un poco complicados a veces nos hacen decir cosas que no debemos así que mientras sean con respeto los comentarios son bienvenidos si no los borramos y a otra cosa déjenme todas sus sugerencias todas sus inquietudes y bueno yo todo lo que pueda responder lo voy a responder gracias por ver este video nos vemos en la próxima chau